Crece en los hijos Como todo no es ajeno, vivo bien acá Como un momento en el silencio, te voy a callar Tu risa al futuro herido de la soledad Dan el tiempo y el tiempo esperan para festejar Como mentirte, si hay verdad en mi saliva Como mentirte, si hay verdad en mi saliva Hablan los hijos de los hijos, tiemblan tus niños Si el placer del final se ve a vacío Como todo no es ajeno, vivo bien acá Como me engrupa el silencio, te voy a callar ¡Vamos! ¡Vamos! Mentira en silencio, amando esa voz Voz al lado de la desolación Mentira en silencio, amando esa voz Voz al lado de la desolación Characadero en silencio, amando esa voz Lo que hay que decir, es que es la voz Solo está en silencio, amando esa voz El silencio, amando esa voz Querido Dios No es color, no es locura infantil No se engañaron y vuelven a mentir Y sé que el mundo llora de verdad Y no escuchan a los niños bien decir Que la vida hay que jugar Y desear la libertad Para eso hay que pelear Yo me siento así Te tengo que decir Por favor no corres aquí ni en este lugar De la oscuridad Querido Dios no hay luz aquí Se respira alegría No, no te creo, no No me aliento, no Porque pienso que Ya hablamos de elegir Cuáles están ponentes Los ojos mienten Cuando hay que sentir Que tienes luz y te pegarán Disculpen, soy el oficial No te sientas mal Estoy en la oscuridad Estoy en la oscuridad ¿Cuál será la causa que te mueve el seno? ¿Qué te guía la afliación de este dolor inmenso? ¿Qué te hace ser tan cruel cuando yo soy sincero? Voy buscando la salida a todo este misterio Tal vez Yo esté perdiendo el tiempo En versos que puedas escuchar Lo digo y se los lleva el viento Lo suelto y vuelvo a preguntar No puedo ya irme más lejos Sin empezar a regresar Ya estoy designado al movimiento El espíritu no se vuelve a cerrar ¿Cuál será la causa que te mueve el seno? ¿Qué te guía la afliación de este dolor inmenso? ¿Qué te hace ser tan cruel cuando yo soy sincero? Voy buscando la salida a todo este misterio Busca la salida a todo este sanction He superðążado a todo este Hurí León y affluidos Comentando a todo este